Dice, el perímetro de un rectángulo es 184. 184 centímetros. Dice que su base es tres veces la altura. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, esto es que hace una ecuación, a menos se me ocurre otra cosa. A la altura le llamo x y la base es tres veces la altura. Y esto también sería 3x y esto sería x. Entonces la suma de todo esto, que es el perímetro, x más 3x más x más 3x, tiene que ser 184. Me queda que oso x es 164, y x sería 164 partido os. 23. Efectivamente, si esto mide 23, y esto mide 3x23, que es 69. De otra manera de hacerlo, tiene que ser algo así. ¿Qué hago? Yo hice no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias.